Vámonos Aquí tu, no seras Vámonos Pedítale Uy no video clip Uy no Uy parce No se fue de Facebook esta vaina Uy yo juego mucho la chimba Uy yo soy muy crack Uy parce Uy yo ya se como lo mato Vení tambien que para usted tambien hay bala pero Baño hay uno Uy Uy U 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